Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí en una partidita, en una carrerita, mejor dicho, de GTA V Y estoy aquí con mi super centorno y con estos dos cracks que, que bueno, tengo la venganza absolutamente cobrada con Fran Pero bueno, un saludito chavales a vosotros dos, eh, a Migue y a Fran Hola Chavales, eh Vengo, corre, parrilla Ya, menos más, menos más que en esta carrera no hay contacto porque siempre me la jugáis con los malditos chocas, tío O sea, es que es flipante como me la jugáis Yo flipo como giro, madre mía, que mal Hostia, hostia, hostia Uy, menos más que en el contacto, eh Chaval, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido No, menos más que en el contacto, nos chocamos todos Yo sí que es verdad que me he ido, chaval Lo mío no es normal Unito, espérate que me voy otra vez Uy, casi me pasa ¡No lo pillo! ¿La has pillado tú, Migue? Sí Joder, macho, ya está Que no le hago Canto, tío Que no juega nada competitivo Vale, vale, juego competitivo Cuando gane, o espero Bueno, o sea, es que gano, porque siempre cuando digo algo, lo hago dar, ¿verdad? Chaval, o sea, la estoy liando parda Me vais ya bastante adelantado Ni os veo dentro del mapa Y me estoy yendo, chaval, es que estoy apoyardado Yo mirando al mapa, ¿qué hago? ¿Qué haces con tu vida, Alfredo? Pues eso, tío O sea, pero no pasa nada Ahora, Fran, se que ha atascado en cualquier cuesta Y ahora, y ahora yo me quedo aquí, tío Chaval, y reventado Y ahora yo tengo que reaparecer Y me quedo atrancao O sea, hemos reaparecido en el mismo punto, Miguel Vale, ahora sí que le he tomado bien, chaval Y yo, yo, bueno Tampoco es que la haya tomado de mala vida Pero yo que sé Y siempre tengo que caer de espalda Me cae un tú No puede caer el cuchillo Entonces explota No, pero no boca abajo Sino de morro O sea, de morro, no de... Eh, ¿quién me adelanta ya? Que estoy perdiendo Eh, no tiene nada Ningún ¿Qué me lo paso? Yo flipo, tío Me pasa el punto Vale, respaldo Está inesto con alas, con carrerilla Respaldo Corre, corre Y ahora voy tercero O sea, o sea Vale, ya he levantado aquí Me he ido por culpa de una persona ¿Para qué la atropello? Míralo, aquí lo tenemos Yo flipo, me estoy entampando ahora contra todo ¡Yuhuu! Lo he pillado Vamos a ver si caemos No, tío Y ahora como... ¡Ostras, chaval! Que ahí hay una cuesta Y yo dejo de pulsar el botón de respawneo ¡Caunto, tío! Ahí hay una cuesta ¡Y exploto! ¡Qué prengao! La victoria es mía, Fran Lo siento, pero tienes que asimilarlo Hostia Vale, ya voy en camino Para impedirlo No No, que Miki Ostras, que Miki se pone en serio Y me pase el punto Yo flipo, ¿por qué mierda mi coche corre tanto, tío? ¡Uy, madre mía! ¡Qué bien he tomado la cuesta, chaval! ¡Me he quedado! Vale, algo tenía que pasar ¡Algo tenía que pasar! ¿Qué te pasa? No, no, no Me estoy pasando todos los puntos Es que soy tonto Respauneo sin necesitarlo ¡Para abajo! ¿Qué es el morado este? Yo no soy morado Yo soy naranja, ¿eh? Así que tenedlo en cuenta Y esta cuesta Esta cuesta seguro que me la voy a comer ¡Pues no! ¡Madre mía! Hoy es mi día Vale, 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 vale Le he pillado el punto Joder, bien ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! Vale, perfecto ¡Chaval! Me está yendo perfecto Ya vamos atrás mal, pringao Estoy mal, pringao O sea Pensaba que O sea, yo me conformaba Con ganar a Fran Pero al final voy a ganar O sea, es que pringao Sabes, madre mía Bueno, espérate Que estoy hablando demasiado pronto Y yo mejor me callo Y yo que voy último Yo flipo con estas carreras Madre mía ¡Pam! Y tengo que respawnear Estas son las carreras Que a mí me gustan, tío Que hay Momentos de velocidad Momentos de sal Estas son las carreras Que molen, joder ¿Por qué no dices Mejor En las carreras Que gano Y así quedan más épicos No, no, no Pero en serio Insisto No, yo las carreras Yo soy una persona fiel Aunque pierda Subo la carrera Pues Eso es broma No, hombre Será eso es mentira Eso es broma, dice Será Eso es mentira En todo caso Pero que es verdad Eso es broma Ahí yo Yo arrodillando Todos los semáforos Y todo Todo para mí Los semáforos Siempre en verde Bueno Que te tengo muy cerca Te tengo Pisándome los talones En realidad Soy yo A no ser que la meta Este a la vuelta De la esquina Literalmente Sí, pues Yo me callo de espalda ¡Qué victoria Me hace piquísima Chaval Y yo quedo Último Bueno No, como ha explotado Bueno Vamos a Parriza Chaval Vamos a ver Vamos a ver a Migue Vamos a ver a Migue Ahí estamos Madre mía Cómo me va el coche Sí, señores Madre mía Sigue rodando Sigue Bueno, esperate Que voy segundo Venga, venga Migue Que yo te apoyo Que antes me gano Fran Y ahora quiero que O sea Gano Fran, ¿no? Sí, gano Fran ¡Vamos! Yo me he quedado quieto Si ahora no corro ¡Ay! Que Perry Se da la vuelta ahí Va a entrar en la meta En la meta De forma épica Y llega la NF Para Fran Que quedan Veintitrés segundos Fran Queda NF Diecisiete ¡Bum! Madre mía ¡Bumba! ¡Bum! 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 Joder Madre mía ¡Nueve! Ocho Siete Seis Cinco Cuatro De espalda De espalda De espalda Uno ¡Bum! Madre mía Que forma de terminar La carrera Fran Aquí está mi venganza En tu cara Si Antes Antes he quedado Primero Ya bueno Pero Pero Antes Por ahí Chavales Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito, suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chavales ¡Ese dedo, Alfredo! ¡Ese dedo, Alfredo!